¿Tú quieres vuelcita? Bendito seas por llamar, dígame. Eh, ¿qué pasa, princesita? ¿Cómo estás? Eh, bien, estoy aquí en el evento de los disfraces que hay en el Fitch Up. Madre, he pecado esta noche. He soñado contigo, sueño es húmedo. ¿Qué hago? Castígame con algo, con lo que tú quieras. Eh, mmm... Eh, mmm... Pues, no, no, no sabría... Eh, que decir... Nunca me han dicho algo así. Entonces... Mmm... Creo que puede hacer... Un donativo a la iglesia y rezar... ¿Se puede donar leche? Eh... Para lo más pobre, para lo más pobre. Eh, sí, pero es que la leche caduca. Tienen que ser productos... Productos sin fecha de caducidad, como latas o garbanzos, por ejemplo. Venga, vale, disfruta de la fiesta, luego te llamo, ¿vale, bebesita? Eh, hasta luego, eh... Que Dios le bendiga a Isidoro. Tengo un truco con este, abuelo. Tú me vas a ayudar. Tengo, pero que es una monja. Tú me vas a ayudar. Mira, tengo pensado disfrazarme de Dios. Sí. ¿Vas a hacer un milagro conmigo? No, no, no. Bueno, sí, sí. Tú tienes que pasar por el lado como ciego. Entonces yo diré... Hola, soy Dios. Quiero empotrarte, hija. ¿Sabes? En plan... Y entonces tú pasarás por el lado. Ay, no veo nada. No veo nada. ¡Ah! Me he chocado. Y yo diré... Que eso es... Antiguo latino. ¡Pam! Y para arriba. Vale. Y ya ves. Vale, me parece bien, hijo. ¿Te parece bien que hagamos esta estrategia mañana? Entonces te vas a hacer pasar por Dios para que ella diga ¡Hostia, es Jesucristo! Tengo que estar con él. Y así te la empotras, ¿no? Mira, yo simplemente tengo... No, no. A ver, tengo pensado decirle que soy Dios. Y a lo mejor no empotrármela como Dios, pero sí a lo mejor hacerle hincapié de que hay un chico que se llama Isidoro Navarro y tiene que dar... Que tiene que confiar en él. Tiene que dejar de pensar tanto en la iglesia y dejarse llevar. Vale. Hijo, tú sabes que en el Vaticano te están funando ahora mismo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque es monja, hijo. Pero abuelo, simplemente... Yo no te ayudo. Simplemente le diré... Me haré pasar para simplemente decirle que deje la iglesia. Vale. Yo te voy a ayudar, pero si recae bajo nosotros una maldición del mismísimo Dios, yo no quiero saber nada, ¿vale? Tú crees que eso... Que yo con esas cosas tengo miedo, hijo. Cuidado con el puto papa, que el papa nos dice una maldición y estamos marcados de por vida. ¿Tú crees que iremos al infierno? Yo creo que sí. Si hacemos que deje la iglesia. A ver, si lo hace por voluntad propia, nosotros no tenemos nada que ver. Hombre, claro. Yo le voy a hablar. Le voy a decir... Hija, sé que me debes a mí. Te debes a la iglesia. Pero... Sinceramente... Hay un hombre que acabas de conocer y no sé, sería interesante que lo conocieras. Deja la iglesia, hija. Sí. Claro, escúchame, Isidoro. Lo que dijiste ayer de los fichajes de los monos y tal, no lo veo. Pero a la monja sí que la veo dentro de la gang. Vale. Es decir, los monos no, pero a la monja sí. Escucha, hijo. Bueno, los monos también pueden llegar a encajar en la nueva casa. Fíjate si te digo que tenemos ahí un par de celdas. Hijo, ahí pueden dormir. Escúchame. Cuando conquistemos la casa tienes que decirle a la monja que nos bendiga la casa entera de arriba abajo, ¿vale? Y así estamos en defensa con Dios. La llamamos y la intentamos convencer entre tú y yo. Sí, sí, sí. Pero que nos la bendiga y que diga oraciones de monja para que esté la casa bendecida. Dígame… Y así todo lo hagamos después, pues… Isidro Navarro. Sí, dígame, Isidro. ¿Te acuerdas el otro día que te di balas de pistola? ¿Te has pensado un poquito… Sí. Si quieres, ya sabes. Es que ahora el negocio de la iglesia, bueno, tenemos una tienda, no está mal, pero igualmente yo me lo estoy pensando. Robar bancos da más dinero, muchacha. Pero no sé si es de Dios. Y ahora, escúchame, si llevas máscara, Dios no sabe que eres tú. Y además, una cosa, ¿y si Dios te transmite el mensaje de que debes conseguir dinero para la iglesia? Ya. A lo mejor podemos hacer, yo que sé, ¿cómo se contacta con Dios? ¿Con velas? Rezando. Esta noche voy a rezar para que aparezcan tus sueños y te doy una respuesta. Eh, a ver si me clarifico. Venga, anda. Hablamos luego, princesita. Vale. Abuelo, tenemos que hacer eso. Oye, hijo, y no es más fácil enviar un correo electrónico a dios arroba gmail punto com y decirle la petición. Pero acá hay una… Allí van. No tienen ni mail. Allí es todo… Por telepatía. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Vale, pues listo. Cuenta conmigo. Yo me apunto a un bombardeo. Mañana hacemos que se vaya al mundo criminal. Le vamos a decir que necesita dinero para renovar la iglesia. Que lo haga. Que le perdonamos. Y los monos, tenemos ahí celdas en la casa nueva. Si se quiere meter en las celdas y dormir ahí dentro, yo encantado también. Los monos finalmente no, ¿no? Es que me hacía gracia el pequeño, la verdad.